Entonces, vamos a hablar un poco de esa enfermedad coronaria crónica. Ya tienen el concepto ustedes de lo que es síndrome de coronaria agudo. Vamos a ver primero algunas definiciones. Angina del pecho se define como un episodio de dolor transitorio. Usualmente, imposible por ejercicio o estrés emocional y reproducible. Pasa el dolor y haciendo nuevamente al paciente que haga un ejercicio o de repente estresándolo, que puede ser emocional o físicamente, el paciente puede presentar nuevamente la mucadistia. Y usualmente, cuando es angina de pecho, es sucede a isquia crónica o hipoxia crónica en el músculo cardíaco. La enfermedad coronaria crónica estable puede presentarse con síntomas en el paciente que es la angina. También se llama equivalente anginoso, que la forma más clásica es la disnia. Que se presenta al paciente de manera similar, ya sea en reposo o con esfuerzo. Puede haber también pacientes con enfermedad coronaria que estén en tratamiento de mantenimiento y que cursen asintomáticos. Pueden haber pacientes que cada vez presentan asintomáticos, pero que están en una condición estable. Se excluyen de estas definiciones los cuadros agudos que ustedes ya han visto el día de ayer. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que aprender de lo que son los síndromes coronarios crónicos estables? Pues básicamente la anatomía patológica es una aterosclerosis que puede producir alteraciones funcionales o anatómicas de los vasos generalmente epicárdicos, que son los vasos más grandes. Pero algunas veces también implica la microcirculación. Cuando yo tengo un paciente que habitualmente va a consultar por un dolor de pecho y que normalmente no lo ha sentido otras veces, tengo ahí una maqueta en mi escritorio del consultorio donde tengo la aorta y tengo el corazón con sus arterias. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Les pregunto lo mismo que les digo al paciente. ¿Ustedes saben más o menos qué diámetro tiene la arteria aorta? ¿Alguien que diga algo? ¿Alguien? ¿Alguna idea de cuánto tiene el diámetro de la arteria aorta? ¿Perdón? ¿2 a 3 centímetros? Sí, correcto. Más o menos 2 y medio a 3 centímetros o 3 centímetros y medio como máximo es el diámetro normal, ¿no es cierto? Estamos hablando de una, casi como una tubería de agua de la casa. Pero las arterias del corazón, ¿cuánto miden? Más o menos. ¿Cuánto miden? Doctor, ¿será alrededor de unos 3 milímetros? Ok, correcto. Las arterias del corazón, desde que nacen más o menos, tienen un diámetro inicial de 4 milímetros y rápidamente conforme la arteria se va alejando de la aorta se van poniendo cada vez con menos calibre donde tienen 3 milímetros, 2 milímetros y las más distales hacia la punta del corazón un milímetro de luz interna, ¿no? ¿Y por qué esa comparación? Porque obviamente, pues, imagínense ustedes una placa de colesterol dentro de la luz de la aorta que tiene 3 centímetros pues, digamos que queda espacio para que pase la sangre. Pero si nosotros tenemos una arteria coronaria pequeña de 2 o 3 milímetros con una plaquita de colesterol pues, un par de coágulos, un par de globitos rojos van a hacer que se tape la arteria y el paciente desarrolle lo que ustedes han estudiado ayer que es un síndrome coronario agudo. Bueno, un poco de historia natural habla de pacientes sintomáticos estables y de asintomáticos también que pueden evolucionar hacia un síndrome coronario agudo. ¿No? Básicamente, los mecanismos de isquemia son conocidos una estenosis dinámica o fija de las arterias epicárdicas una disfunción microvascular o un espasmo coronario difuso de las arterias epicárdicas, ¿no? También se pueden sobreponer cualquiera de las circunstancias arriba descritas generando cambios en el paciente que lo lleven a sentir dolor de pecho. ¿Qué presentaciones clínicas podemos encontrar? Pues, sencillo estenosis epicárdicas disfunción microvascular vasoconstricción en el sitio de la estenosis dinámica y combinación de cualquiera de las que hemos mencionado antes. También puede haber angina de reposo que puede ocasionarse posvasoespasmo que puede ser focal o difuso o epicárdico focal o epicárdico difuso o microvascular y, en fin, combinación de todos ellos. En algunos casos también podemos tener pacientes asintomáticos porque no tienen necesariamente isquemia o no producen necesariamente disfunción ventricular y entonces a pesar de que hay obstrucciones el paciente puede estar sin ninguna molestia. Bien, vamos a revisar un poco entonces de lo que hemos estado justamente conversando. La anatomía, la fisiología, la formación de la placa del anteroma, el músculo cardíaco y el electrocardiograma. Aquí ustedes ven lo que yo les comentaba, ¿no? Esta es la aorta, más o menos 3 centímetros o 30 milímetros de diámetro comparada con la coronaria muy pequeña que nace con 4 milímetros y conforme se va alejando de su nacimiento va desmediendo el calibre a 3, 2 y 1 milímetro progresivamente, ¿no? Entonces, además hay que recordar que son dos grandes arterias coronarias, la del lado derecho que estamos viendo aquí y la del lado izquierdo que nace con un tronco común y luego se divide rápidamente en la arteria que transcurre por el surco interventricular anterior y que se denomina descendente anterior y otra que va hacia atrás que transcurre por el círculo, perdón, por el surco aurículo-ventricular y que es una arteria circunfleja. Las coronarias, para los que no lo recuerdan, son las primeras ramas de la aorta y se encargan de la irrigación del corazón, ¿no? Las coronarias derecha e izquierda nacen de los senos de valsalva, aórticos justamente por encima de la válvula aórtica y lanzan ramas que irrigan ambas aurículas y ventrículos. Un poco hemos ya venido conversando de esto con un grupo de práctica, hay una circunstancia que se llama dominancia del corazón y está dada por la arteria que dé la rama excedente posterior del corazón. Esto se origina en un 80% de la arteria coronaria derecha. Las arterias coronarias se llaman coronarias porque están sobre el corazón coronándolo y esa forma de los anatomistas que la describieron es lo que denomina o causa el origen de su nombre como arterias coronarias. Las ramas más pequeñas son perforantes y entran al músculo cardíaco desde el epicardio y son las que aportan la perfusión miocárdica la nutrición a casi toda la masa cardíaca. Aquí nuevamente las arterias como ya hemos visto vienen al tronco común de la arteria coronaria izquierda la desentente anterior y la circunfleja y por ahí hay otras ramas más que no están enumeradas acá pero conforme vayan apareciendo nos vamos a ir mencionando. Aquí sí están otras ramas vamos por la derecha que es aparentemente más sencilla la coronaria derecha da ramas para la aurícula una de ellas va al nodo sinusal otras para el surco auriculo-ventricular y una de ellas es la arteria del nodo AB ¿no es cierto? Entonces imagínense ustedes qué pasa si se tapa la arteria del nodo sinusal o la arteria del nodo AB da otras ramas que se llaman marginales en la coronaria derecha se llaman marginales agudas ¿no? y finalmente la coronaria derecha termina en dos arterias importantes la arteria ventricular posterior que va a irrigar la cara posterior del corazón y la arteria descendente posterior que va a irrigar la cara inferior del corazón ¿no? y esta arteria descendente posterior transcurre o desciende por el surco interventricular posterior de tal manera que desde el punto de vista circulatorio la irrigación del septum interventricular está dividida en dos septum posterior y septum anterior en el septum posterior la arteria descendente posterior da múltiples ramas perforantes que se llaman septales posteriores y que van a irrigar más o menos un tercio de toda la extensión del septum y luego del otro lado la coronaria izquierda ¿no? esta es una sigla en inglés que quiere decir left main coronary artery nosotros en la jerga peruana y latina en general decimos tronco de coronaria izquierda y como ya les mencioné da dos arterias la arteria circunfleja y la arteria descendente anterior la arteria descendente anterior da a su vez dos tipos de ramas las ramas diagonales que van a irrigar parte de la cara anterior y parte de la cara lateral del corazón la arteria descendente posterior como ya habíamos dicho transcurre por el surco interventricular anterior rodea la punta del ventrículo e incluso puede irrigar parte de la pared inferior en el tercio orical las otras ramas que tiene la descendente anterior además de las diagonales son unas perforantes septales que ustedes ven acá y que van a irrigar el septum anterior ¿no? recuerden que por aquí la descendente posterior daba las perforantes septales posteriores para el septum posterior pasamos a la circunfleja la circunfleja da ramas que se llaman obtusos marginales o marginales obtusas recuerden que en la coronaria derecha los marginales eran marginales agudas y entonces pueden ser dos o tres ramas obtusas marginales aquí nuevamente el esquema con la mayor cantidad de arterias que hemos descrito una vista inferior del corazón esta previa era una vista anterior entonces ahí podemos mirar desde la vista anterior como están dispuestas anatómicamente las arterias desde la vista posterior lo mismo y finalmente pues vamos este notando de que las arterias coronarias dan irrigación al nodo sinusal ¿no? generalmente 60% de los casos nace de la coronaria derecha luego tenemos que la rama marginal derecha nace de la coronaria derecha e irriga el borde derecho del corazón transcurriendo hacia el vértice del corazón muchas más ramas que no nos vamos a perder aquí en esta nomenclatura muchas más ramas está toda la vasculatura tanto arterial como venosa y cada una de las otras estructuras del corazón la aurícula izquierda la vena cava superior la aurícula derecha la aorta la arteria pulmonar el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo otras ramas como son la rama del nodo AB y la rama descendente posterior la coronaria derecha da irrigación a la aurícula derecha al ventrículo derecho propiamente a la superficie diafragmática o cara inferior del ventrículo izquierdo parte del tabique interventricular como ustedes entenderán es el septum posterior y el nodo sinusal en el 60% de los casos y el nodo AB en el 80% de los casos cuando uno estudia las coronarias en la cineangiografía uno va mirando este diferentes maneras de cómo estudiar las coronarias para tratar de ubicar las obstrucciones y explicar los cuadros coronarios agudos entonces aquí nosotros tenemos proyecciones que se llaman oblicuas y hay oblicua anterior izquierda y oblicua anterior derecha esto se refiere a la forma como entra el AS de rayos X para estudiar las arterias básicamente entran de manera oblicua al pecho si dice anterior significa por delante del pecho mejor dicho por el pecho y no por la espalda y con la izquierda es que el AS de rayos X viene justamente de manera digamos diagonal al pecho desde la izquierda y en este caso de abajo es que viene en diagonal al pecho desde la derecha el corazón entonces en la proyección izquierda se ve de esta manera y la arteria coronaria izquierda es la que nosotros vemos acá perdón la coronaria derecha es la que vemos aquí y que más o menos adopta la forma de una C en esta vista y luego en la es la misma arteria derecha desde la proyección derecha la coronaria derecha se ve un poco más rotada y sus ramas marginales agudas que tiene esta arteria ahí está la coronaria derecha aquí está el catéter llega aquí al inicio de la coronaria derecha se inyecta el contraste y se dibuja uniformemente toda la arteria el ramo ventricular posterior y el ramo descendente posterior se ve una arteria lisa completamente sana sin aparentemente mayor cantidad de lesiones veamos ahora la coronaria izquierda que como ya hemos visto puede irrigar el nodo sinusal en el 40% de la población la rama descendente anterior es la más importante del corazón es la arteria de la vida baja como ya hemos dicho por el surco interventricular anterior hasta la punta del corazón donde comúnmente gira como dice aquí y ya hemos mencionado también rodea la punta del corazón y puede irrigar hasta el tercio apical de la pared inferior del corazón la otra rama importante de la coronaria izquierda es la circunfleja que va por el surco aurículo ventricular o surco coronario hacia la superficie posterior del corazón terminando poco después de llegar a la cruz las ramas marginales que son ramas de la circunfleja se encargan de irrigar en el ventrículo izquierdo en ocasiones da la rama que se llama descendente posterior poquito más de anatomía aurícula izquierda la mayor parte de irriga la mayor parte del ventrículo izquierdo y parte del ventrículo derecho dos tercios anteriores del septum interventricular por lo que ya explicamos antes y el 40% del nodo sinusal en la población general igualmente estudiamos la coronaria izquierda en sus proyecciones oblicua anterior izquierda y entonces aquí vemos nosotros la columna vertebral acá y la arteria circunfleja es la que viene pegada a la columna y luego descendente anterior en la proyección derecha la proyección derecha nos muestra la arteria circunfleja aquí con sus ramas obtusas y la descendente anterior acá que se ve poco pero algo se logra evidenciar ahí está esa es la proyección de la coronaria izquierda en oblicua anterior izquierda justamente y la proyección de la coronaria izquierda en oblicua anterior derecha donde esto es el tronco de la coronaria izquierda esto es la descendente anterior y esta rama de acá es la circunfleja ramas de la circunfleja la obtusa marginal ramas de la descendente anterior aquí para este lado las diagonales y las perforantes septales que se ven claramente aquí perpendicular al nacimiento de la arteria de su mamá muy bien entonces esto es más o menos como se dividen las arterias es un algoritmo de las ramas de la arteria coronaria derecha coronaria izquierda ramas marginales ramas de descendente anterior en el lado izquierdo igual rama marginal y rama para el nodo sinusal desde la circunfleja y la rama descendente anterior perdón aquí debí acá arriba debí haber dicho descendente posterior ok porque son ramas del lado derecho ajá ese esquema es un esquema muy bonito para los que somos cardiólogos y para algunos de ustedes que quiera hacerlo va a ser muy interesante esquemáticamente cómo está distribuido el corazón en su irrigación miren ustedes coronaria derecha no qué bonito y ustedes van aquí a los cortes del corazón de manera transversal y miran que irriga la coronaria derecha y entonces vemos el ventrículo derecho claro está porque es la coronaria derecha e irriga también la pared septal posterior y la pared posterior propiamente a nivel de la región basal del corazón a nivel medial sigue irrigando el ventrículo derecho a la pared inferior del corazón y el septum inferior también del corazón a ese nivel medial y a nivel apical ya no está irrigando al ventrículo izquierdo más que nada solo al ventrículo derecho es un esquema muy bonito didáctico para que ustedes fijen las zonas que irriga cada arteria que vemos en esta foto en esta foto vemos el tronco de la corona izquierda la circunfleja para acá abajo y la ascendente anterior que tiene un stop acá aquí donde la flecha señala hay un stop que significa que no pasa sangre en este trayecto entonces este paciente probablemente está sufriendo un infarto agudo del miocardio como hablaba con el grupo en la mañana es cuando uno tiene un síndrome coronal agudo con elevación del segmento ST hay que entender que ha ocurrido esto la arteria se tapó y al taparse nosotros tenemos que abrirla porque si no todo este terreno de acá se va a morir todo este corazón se va a morir este paciente probablemente sufrió pues un tratamiento exitoso porque ahora vemos la arteria descendente anterior totalmente recanalizada y sin huellas de nada es decir ha evolucionado pues correctamente y el tratamiento del infarto ha sido exitoso puesto que la arteria se ha recanalizado algunas cosas generales también del flujo coronario el flujo coronario es más o menos de 225 mililitros por minuto que es más o menos 4 o 5% del gasto cardíaco total en el ejercicio esto aumenta a 4 a 7 veces y el trabajo cardíaco aumenta entre 6 y 9 veces y el flujo coronario entre 3 y 5 veces lo cual mejora la eficiencia y el rendimiento óptimo del corazón durante la diástole el músculo cardíaco está relajado y la sangre se fluye rápidamente por los vasos intramiocárdicos en realidad el mensaje que quiere dar esto es que la mayor irrigación miocárdica del corazón ocurre en diástole ¿de acuerdo? porque porque los vasos están relajados justamente y transcurre con rapidez la sangre durante la sístole la contracción muscular intensa impide el avance del flujo sanguíneo y puede incluso llegar hasta cero flujo sin embargo esos cambios son más importantes para el músculo izquierdo que para el derecho donde se ve menos frecuentemente esas alteraciones ¿qué tenemos que saber? además de la anatomía y fisiología coronaria bien la angina aumenta conforme uno va envejeciendo tanto en hombres como en mujeres cuando pasamos los 60 pues tendremos más chance de tener una angina que cuando estamos más jóvenes la incidencia anual en jóvenes es más o menos del 1% algo más en en mujeres y luego cuando uno se pone ya mayor definitivamente la incidencia se equipara en ambos sexos el vasospasmo coronario se encuentra en dos tercios de los de las personas con angina y coronariografía normal y se observa en los últimos años una disminución de la tasa anual de la mortalidad la mortalidad anual justamente es más o menos alrededor de 1 o 2% según los centros o lugares la incidencia anual de muerte cardíaca es 0.6 a 1.4% la incidencia anual del infarto no fatal de 0.6 a 2.7% y el pronóstico va a variar según las características clínicas funcionales y anatómicas la mortalidad anual puede ser de 3 a 8% con muy alto riesgo y con personas que tienen además enfermedad periférica y o diabetes ¿no? en pacientes con placas no obstructivas significa que hay enfermedad coronaria pero que no hay gran riesgo la mortalidad es 0.6% y es importante reconocer personas con mayor riesgo para una evaluación más cercana más intensiva y posiblemente revascularizarlos de ser necesario identificar también es importante personas de bajo riesgo con mejor pronóstico para evitar test invasivos innecesarios y o procedimientos de revascularización el pronóstico empeora conforme la edad ya lo hemos dicho pero también si es que tenemos más cantidad de factores de riesgo cardiovascular creo que en la mañana lo dije si es que el paciente es hipertenso diabético o fuma o ha fumado tiene los 4 factores de riesgo más grandes que se pueden controlar pero muchas veces el paciente no se controla porque no puede dejar de comer porque no puede dejar de fumar porque reniega ese estrés y la presión le sube en fin y por ahí se convirtió en diabético si la angina es más severa el pronóstico es peor si es que mejora su capacidad funcional también si es que se pone triste se deprime si es que la frecuencia cardíaca de reposo es mayor hace que algo está pasando y que de repente no lo hemos detectado si es que tiene una fracción de elección baja peor todavía si es que ya ha hecho insuficiencia cardíaca el pronóstico sigue empeorando más y si es que uno demuestra mayor extensión de la isquemia en fin todo eso va a hacer que nuestro pronóstico sea cada vez peor bien ¿cómo se presenta un paciente con enfermedad coronaria? básicamente se presenta con una sensación de opresión en el pecho que uno percibe como pesadez como sensación de que algo le está oprimiendo que cuando es leve uno siente solamente la opresión pero conforme va aumentando la intensidad de la opresión se convierte en una opresión dolorosa otras veces es como una sensación de quemadura ¿no? ahí en el centro del pecho pero ahí está y molesta se puede irradiar al hombro al cuello a la mandíbula a la cara interior del brazo al epigastrio y puede también ocurrir con otras alteraciones del tubo digestivo que simulan esta molestia es relativamente predecible más o menos dura entre 3 a máximo 15 minutos si dura más ya hay que pensar en angina inestable y si uno resuelve el fenómeno o la circunstancia que causa el estrés entonces puede mejorar la angina o también usando pastillitas de nitroglicerina que habitualmente uno las indica de manera sublingual ¿qué otros dolores pueden haber en el pecho? ya conversábamos con el grupo de práctica que pueden haber múltiples dolores de pecho que no necesariamente isquémicos dolor tipo peorítico por ejemplo dolor tipo fonsada dolor tipo palpitación dolor de tipo que varía con la respiración o que calma cuando uno se inclina o aumenta cuando uno se echa en fin eso va haciendo pensar que el dolor del pecho probablemente no sea isquémico hay un concepto importante que uno tiene que entender y saber reconocer cuando uno tiene dolor en el pecho los que ya estamos en cardiología decimos esta es una angina típica o decimos no esto no es típico es un dolor de pecho no coronario y entonces aquí el cuadro lo que nos muestra es que hay tres criterios para decidir si es que la angina es típica o no es típica primero dolor de pecho subesternal con características y calidad de duración más que nada opresivas que pueden provocarse por ejercicio o estrés emocional o que se alivien con el descanso o con la aplicación de nitratos es decir si es que un dolor de pecho tiene estas tres características dolor opresivo dolor que empieza con ejercicio o estrés y que alivia con reposo o nitratos en resumen en limpio eso significa que tenemos una angina de manera definitiva pero si tiene solamente dos de estos criterios que hemos mencionado antes entonces el paciente se puede catalogar como que tiene una angina atípica y si es que el dolor de pecho no cumple ninguna de estas características entonces se dice que es un dolor de pecho no coronario o como dice allí la diapositiva no anquinoso la sociedad canadiense de cardiovascular ella divide las clases funcionales en cuatro categorías para saber si es que el paciente pues tiene una angina limitante o no tiene una angina limitante ¿no? entonces entonces el Canadian cardiovascular society 1 el CCS 1 clase 1 es aquel paciente que tiene prácticamente libertad para hacer sus cosas que casi no tiene angina y en todo caso si es que hace angina es al ejercicio extremo la angina 2 o la clase 2 de la angina de pecho es básicamente aquella que tiene una limitación muy leve es decir limita poco al paciente para hacer sus actividades de la vida diaria pero que aparece con ejercicio o cuando sube escaleras o cuando hace algo de mediana intensidad entonces ya es una angina limitante que uno empieza a pensar qué cosa puede ser la angina de clase 3 la si puede la angina de clase 3 es que el paciente tiene dolor prácticamente reposo y el paciente no puede hacer ninguna actividad física porque el menor esfuerzo el menor movimiento o como a veces digo yo exagerado hasta el movimiento del pelo hace que le duele el pecho al paciente es la angina de clase 3 y la angina de clase 4 de la sociedad canadiense cardíaco es aquel paciente que tiene un dolor de pecho intenso pero que está inestable y no se le puede transportar y este no puede hacer ninguna actividad porque todo el tiempo está con dolor ya inclusive en reposo como remata de positiva ok si un paciente entonces llega al consultorio con dolor de pecho y él piensa que puede ser un infarto entonces ¿qué tiene que hacer uno? empezar a pedir exámenes para saber pero antes de eso ampliar la historia para saber como ya hemos visto si es que es hipertenso si es que es diabético si es que fuma o no fuma si es que tiene colesterol alto si es que en la familia alguien ha tenido un infarto principalmente infarto a edad temprana nos importa saber si es que este el paciente tiene familiares ¿no? que hayan tenido infarto también a edad temprana y con eso nosotros vamos pidiendo nuestros análisis ¿qué le pediríamos? el paciente llega a la consulta y por lo menos en la consulta lo que tiene que tener es un electrocardiograma después de eso uno le puede pedir otros estudios que no estamos claros de qué cosa ha tenido y le podemos pedir pues prueba de esfuerzo le podemos pedir ecografía de corazón y así varios estudios que nos puedan evaluar si es que por ahí el médico tiene las dudas si es que es coronario estable o es como en la clase de ayer un síndrome coronario agudo pues entonces pediremos enzimas cardíacas para ver realmente qué cosa es lo que pasa entonces como ya habíamos dicho el examen de electrocardiograma en reposo es el examen inicial que uno tiene que hacer a todo paciente ya sea con dolor de pecho típico o atípico otro examen importante una vez que nosotros hemos hecho la el electrocardiograma los análisis de sangre y hemos pedido este la prueba de esfuerzo es el ecocardiograma ¿qué nos va a descartar el ecocardiograma? nos va a descartar justamente otras causas que puedan explicar dolor de pecho opresivo o angina nos va a identificar trastornos de mutilidad de la pared del ventrículo que pueden ser compatibles con enfermedad coronaria crónica nos va a medir el tamaño del ventrículo izquierdo para una estratificación de riesgo con el cual si es que nuestro paciente esté mucho cuidado o no y por último hay que hacer una evaluación de la función distólica que es lo que nos va a ayudar a definir también qué tipo de tratamiento vamos a darle al paciente esta diapositiva se refiere al Holter el ecocardiograma ambulatorio en realidad no está muy indicado no tiene mucho soporte y si se hace habría que hacerlo de todas maneras bajo esta forma para poder definir si es que el paciente tiene alguna alteración isquémica durante el registro del Holter una radiografía de pulmones es importante sobre todo si es que el dolor de pecho es atípico porque hay que ir buscando dolores osteovusculares dolores de reflujo gastosofágico dolores creudíticos o dolores pericárdicos ¿no? si es que el paciente tiene sus pruebas de sangre normales y el ecocardiograma es normal y no encontramos mayores alteraciones entonces tenemos que ir a buscar pruebas que busquen la isquemia es decir tengo que provocarle isquemia al paciente para que el paciente reproduzca el síntoma ¿no? entonces a eso se refieren los test evocadores de isquemia prueba de esfuerzo a la cabeza después del electro y la ecografía prueba de esfuerzo si es que el paciente no puede caminar entonces pensaremos en hacer un ecocardiograma con estrés habitualmente estrés farmacológico obviamente no estrés físico porque acabamos de decir que el paciente quizás no puede caminar y entonces vamos mirando si es que el paciente durante el estudio desarrolla o no desarrolla isquemia si es que nos queda la duda con uno u otro examen nosotros podemos ir hacia el señor este de medicina nuclear para hacer una prueba de perfusión miocárdica y la perfusión miocárdica si es que el paciente puede caminar se le hace con prueba de esfuerzo ergométrico o si es que no puede caminar se hace una prueba farmacológica el paciente está echadito todo el tiempo y uno le está estimulando al corazón con medicamentos algo similar no dije es el hacer el ecocardiograma pero ahora con estrés ya no el que hemos hablado antes de reposo donde también el estrés puede ser físico o puede ser farmacológico nosotros en el hospital tenemos una gran experiencia con ecostrés con dobutamina la idea de la prueba de esfuerzo es buscar reproducir isquemia si es que realmente tiene el paciente y eso se va a evaluar chequeando el descenso ya sea hacia abajo o hacia arriba del segmento ST entonces como les decía en clase a algunos alumnos el segmento ST puede tener un descenso que puede ser horizontalizado como aquí ¿no es cierto? un descenso importante o puede tener un descenso de tipo ascendente como este ¿no? donde ya hemos dicho que un ST ascendente habitualmente no es diagnóstico y en todo caso para que sea diagnóstico debe tener de aquí a acá dos cuadraditos y de aquí a acá dos cuadraditos este punto debe ser por lo menos 0.08 milímetros por debajo de la línea basal para que sea considerado positivo y el otro es el ST descendente el ST descendente tiene un peor pronóstico y es más seguro más probable que el paciente pueda estar teniendo una prueba de esfuerzo positiva y en consecuencia tener que ir a hacer otros estudios esto es lo mismo que ya hemos dicho vamos a pasar esta diapositiva está un poco repetida aquí algunos ejemplos de electrocardiogramas noten ustedes bien los electrocardiogramas aquí están las seis derivadas de miembros y aquí están las seis derivadas precordiales y observen ustedes aquí como el ST está isoeléctrico y de pronto aquí en B4 B5 y B6 hay un importante infranivel del segmento ST aquí está el ST recto aquí está el ST descendente aquí nuevamente el ST recto y ese ese electrocardiograma hecho durante una prueba de esfuerzo es totalmente diagnóstico y demuestra que el paciente tiene isquemia tiempo después que reposa el paciente el electrocardiograma vuelve a ser normal o por lo menos el ST que estaba abajo sube asciende el paciente debe haber aliviado la angina o en todo caso la isquemia si es que la ha desarrollado durante la prueba de esfuerzo acá ustedes también observen en otra hoja de prueba de esfuerzo como hay elevación importante del segmento ST B2 B3 B4 importante elevación del segmento ST que nos está configurando la presencia de un infarto agudo aquí más claro miren ustedes la tremenda elevación del segmento ST hay que estar chequeando si es que esto se ha producido durante una prueba de esfuerzo en un paciente asintomático esto debe estar causando mucho dolor y dos cosas se hacen acá o lo mandamos a emergencia con un síndrome coronal agudo o lo observamos en reposo allí hasta que descienda del ST si el ST desciende el paciente entonces no ha hecho un cuadro coronal agudo pero si el ST no desciende es probable que el paciente se haya complicado durante la prueba de esfuerzo con el desarrollo de un infarto al miocardio aquí se normalizó el electro vamos a ver si es el mismo paciente si es el mismo paciente y entonces este diez minutos después entonces este paciente en este contexto se normalizó y probablemente en mi condición personal yo hubiera decidido mandarlo al hospital para hacerle un estudio mayor que luego vamos a ver cuál es entonces en el durante muchos años en el contexto de la enfermedad coronaria uno evalúa al paciente si la prueba de fuerza sale positiva pues el siguiente examen que uno programa es una prueba de perfusión miocardica durante muchos años se ha seguido esa práctica para evaluar el flujo coronario evaluar la función ventricular y este idealmente la fracción de dirección esos estudios generalmente deben hacerse con el paciente gatillado ¿qué quiere decir gatillado? que le ponemos el electro al monitor y nos va diciendo cada latido cómo va con un bip que podemos nosotros escuchar alejos claramente para que el paciente no nos sorprenda con algún evento isquémico agudo para esta prueba de perfusión miocardica se usan radiosótopos tecnesio y talio el tecnesio es el que más se usa el talio es muy inestable y tende a usarse cada vez menos se liberan fotones o radios gamma que son captados con la cámara gamma para poder evaluar la zona del corazón donde se ha impregnado el tecnesio o donde no se ha impregnado el mismo para decir que hay isquemia o no hay isquemia habitualmente se hace el estudio en estrés y en reposo ¿no es cierto? y el estrés ya hemos dicho puede ser físico o puede ser farmacológico y el objetivo es alcanzar por lo menos el 85% de la frecuencia cardíaca máxima calculada o estimada para el paciente las medicinas que se usan para estimular o estresar el corazón pueden ser adenosina o dobutamina hay una más que no se ha puesto aquí que es el dipiridamol este último es mucho más difícil de conseguir en tiempos actuales cuando nosotros hacemos en general una prueba de evocadora de isquemia tenemos que saber que durante el ejercicio máximo el flujo sanguíneo coronario aumenta hasta 5 veces con respecto al flujo coronario basal y que una estenosis coronaria severa o significativa como dice la diapositiva no permite que aumente tanto el territorio de la arteria obstruida entonces va a generar alteraciones del electrocardiograma eso eso al aplicar el radiosótopo vamos a verlo como una mancha de un color diferente porque obviamente la impregnación del radiosótopo no va a ser homogénea la adenosina es un vasodilatador coronario hay que tener cuidado con los potentes asmáticos y la dobutamina hay que alcanzar como en el ejercicio por lo menos el 85% de la frecuencia cardíaca máxima es un esquema que se lo voy a decir pero si no lo entienden no se preocupen y si les interesa saberlo me preguntan no hay ningún inconveniente que muestra el flujo coronario en el paciente con enfermedad coronaria cuando se ha cuando se ha estimulado con la sustancia que les comenté anteriormente no estaba en la lista de la diapositiva pero que si usamos que es el dipiridamol lo que hace el dipiridamol es fenómeno de robo es decir si el flujo sanguíneo viene por aquí y nosotros aplicamos dipiridamol al paciente el dipiridamol va a dilatar más la arteria sana va a aumentar más el flujo sanguíneo por acá al contrario de donde está la arteria enferma o la luz arterial estrechada porque va a favorecer el flujo sanguíneo por aquí de tal manera que el dipiridamol va a empeorar la isquemia de una zona que está significativamente obstruida y eso es el mecanismo que uno busca cuando hace uno la perfusión miocárdica entonces tenemos que saber que la perfusión miocárdica tiene defectos fijos que habitualmente están relacionados a los infartos previos o áreas de necrosis como dice ahí y esos defectos fijos obviamente van a estar todo el tiempo tanto en reposo como con estrés luego hay que mirar los defectos isquémicos o reversibles que son los que se presentan solamente cuando el paciente está justamente siendo estimulado y no cuando el paciente está en reposo estas son las imágenes de lo que uno encuentra miren arriba la imagen del corazón en eje corto arriba al centro perdón la imagen del corazón en eje largo horizontal y finalmente en eje largo vertical esta coloración homogénea que ven ustedes aquí nos nota que hay total normalidad de la irrigación coronaria no hay zonas isquémicas ni tampoco hay zonas con defectos fijos por lo menos que esas imágenes lo demuestren es lo mismo de manera esquemática para entender quizás mejor la imagen ¿no? acá también hay otras imágenes de lo mismo que también muestran que están completamente normales y cuando uno hace pues la perfusión homogénea completa hace como el corte del corazón a una jamonada que lo corta en múltiples láminas que vamos viendo desde la base recuerden que la base del corazón es donde está el plano de las válvulas aurícolas ventriculares y luego vamos yendo hacia abajo hacia la punta del corazón los planos más basales los planes probablemente mediales y los planos apicales una columna es estrés la otra columna es reposo y nuevamente no hay defectos de perfusión porque la correlación se ve homogénea no se informa la prueba de perfusión como normal en otras alteraciones cuando empiezan a haber muesquitas por ejemplo que no habían o que debería ser todo este amarillo homogéneo no es cierto y aquí donde está la flecha se lee más claramente entonces estas zonas corresponden a isquemia de la pared inferior del corazón es lo mismo quiere decir prueba después de estrés gatillado gated expect y esta es otra prueba de otro paciente donde se encuentra que más bien todo está azul casi todo está azul en la región apical podemos mirar que hay mejor circulación coronaria comparada con esta es la zona de reposo comparada con la zona de estrés en la zona media casi todo es lo mismo en el eje largo horizontal y en el eje largo vertical hay también en la zona de estrés hay un perdón hay múltiples zonas isquémicas que uno desencadena con el estrés seguimos hablando entonces al paciente con angina de pecho y hay que pues entonces aquí a manera de resumen chequear una prueba de esfuerzo con estrés usualmente en banda más que en bicicleta podemos hacer alternativamente estrés eco o ecocardiografía con estrés estrés básicamente con eco con dobutamina la prueba de perfusión miocárnica o el espejo y otras pruebas farmacológicas como son la perfusión miocárdica que ya hemos estado hablando largamente y la resonancia cardíaca que ahora se ha unido a este grupo de pruebas que teníamos ya previamente para determinar si es que el paciente tiene isquemia o no tiene isquemia vamos a pasar esta que es un poquito complicada para ustedes dentro de lo que hacemos pruebas de isquemia si nosotros hacemos pruebas de esfuerzo las pruebas de esfuerzo pueden ser de alto riesgo de riesgo intermedio o de bajo riesgo y de acuerdo a eso más o menos estimar una mortalidad cardiovascular en el año que viene las pruebas de imágenes también catalogan a los pacientes como de alto mediano y bajo riesgo así como la tomografía coronaria CDA quiere decir tomografía coronaria que también obviamente nos demuestra a los pacientes de alto o de bajo riesgo hasta este punto no habíamos hablado antes de la tomografía coronaria hay que decir que la prueba de esfuerzo si es que la prueba de esfuerzo no sale concluyente o es insegura lo que hay que hacer hay hasta cuatro tipos de pruebas ya hemos hablado como repito largamente de la perfusión miocárdica hay que hacerle ecocardiograma con estrés o hay que hacerle la tomografía coronaria y lo que se ha unido recientemente es la cardiorresonancia entonces todo ello hace pues que este uno evalúe bien al paciente para definir en qué riesgo estamos y cuál es la opción de que tempranamente le vaya a dar o no un infarto al corazón entonces nuevamente este algoritmo muestra el resumen de lo que hemos conversado vienen todos los pacientes vienen con dolor de pecho tomamos un electro le pedimos análisis de sangre le hacemos una ecografía de reposo y le hacemos una radiografía para ver que se descarten las causas de dolor de pecho miramos comorbilidades para evaluar su calidad de vida ¿no es cierto? pensando en que probablemente el paciente podría necesitar una rebaja de la edición o solamente tratamiento médico mirar si las causas de dolor de pecho son por enfermedad coronaria o no mirar si el paciente tiene fracción de eyección menos del 50% o no y de acuerdo a eso definir buscar el test más apropiado si es que pensamos que es enfermedad coronaria si es que es angina típica hay que mirar probablemente este mismo camino hacia la rebajurización que uno intenta primero ser menos invasivo a más invasivo según vayamos pudiendo resolver las características de los pacientes esto vamos a pasar también se deriva del anterior bien una vez que uno hace las pruebas y confirma que tiene enfermedad coronaria propiamente entonces uno empieza a mirar es riesgo bajo es riesgo intermedio o es riesgo alto si es riesgo bajo hay que dar una terapia médica óptima no es cierto si los síntomas mejoraron perfecto se continúa con el tratamiento si no han mejorado hay que intensificar el tratamiento hasta que se resuelvan los síntomas y si no se resuelve entonces hay que ir hacia probablemente la realización de un estudio que nos ayude a buscar la causa de otro lado si es que tenemos riesgo intermedio hay que hacer terapia médica óptima y considerar de repente la opción de insuficiencia coronaria aguda basada en las comodidades y quizás ir hacia un tipo de tratamiento que no lo digo ahora para luego explicarlo con más claridad y si es que el paciente viene con síntomas coronaria agudo bueno pues no hay duda el paciente tiene que ir al cateterismo para definir su tratamiento y obviamente tener una conclusión las indicaciones para la tonografía coronaria son de tipo 2A no son tan contundentes para que sean contundentes deben ser de tipo 1 así que se acepta se hace pero no es que no se convierta en una práctica clásica de rutina ok dentro de las pruebas que tienen indicación de tipo 1 para ver isquemia que hemos hablado de todas ellas básicamente es el electrocardiograma las pruebas de estrés las imágenes de estrés y la certificación de riesgo usando el electrocardiograma todas ellas tienen indicación de tipo 1 es decir hay que hacerlas para ayudarnos a certificar el riesgo isquémico en el paciente si es que el paciente finalmente tiene alguna de esas pruebas positivas el examen mayor que les decía que no hemos conversado es justamente este la coronariografía o arteriografía coronaria que básicamente uno la escribe y la menciona como hacer el cateterismo al paciente el cateterismo cardíaco para a través del cateterismo cardíaco hacer la anqueografía coronaria entonces si un paciente tiene prueba de esfuerzo positiva o perfusión positiva es indicación de tipo 1 y de cateterismo y este si es que el paciente tiene también un cuadro de menor categoría de riesgo baja o intermedia es probable que también vaya a requerir este una cateterización para poder saber justamente cómo está el estado de sus arterias coronarias intentando antes lo que se indica como terapia médica óptima si es que el paciente está asintomático la conclusión de toda esta diapositiva es que no hay que hacerle necesariamente un estudio para provocar isquemia la indicación vean ustedes es de clase 2A clase 2A significa que tiene clase 2 que tiene evidencia a favor y evidencia en contra pero clase 2A significa que la evidencia a favor de hacer este estudio es mayor que la evidencia en contra igualmente para las pruebas de estrés con dobutamina o el ecodopter transtorácico tienen indicaciones sin embargo si el paciente tiene un deteriorador de pecho el eléctrico de la matriz es una repetidamente una porque es lo que nos va a decir si realmente está ocurriendo un infarto o está habiendo un reinfarto ¿cómo tratamos la enfermedad coronaria crónica? pues la enfermedad coronaria crónica el tratamiento empieza desde la casa y empieza desde edad muy joven empieza desde los niñitos cuando nacen y a las abuelitas les gusta que los tengamos gorditos rollizos rosaditos pues allí ya estamos aumentando las calorías en el paciente el exceso de calorías se va a depositar en el cuerpo en forma de grasa y desde allí les comento desde allí ya empieza a ocurrir la formación de la famosa estría grasa con el depósito de ácidos grasos saturados ¿no es cierto? que van a este hacer el proceso inicial de aterosclerosis entonces la recomendación más importante más allá de todo esto que está escrito en esta tabla es que comamos poco lo necesario para vivir y no vivamos pensando en comer entonces hay que tener en cuenta que hay que comer bajo de grasa donde como dice la positiva hay que ponerle menos del 10% de ácidos grasos saturados ¿no? del total de las calorías del día de preferencia ácidos grasos no saturados trans menos del 1% menos de 5 gramos de sal por día 30 a 45 gramos de fila diaria 200 gramos de fruta por día ojo que 200 gramos no como las señoras que dicen pero doctor yo como sano porque como pura fruta y llegan a la casa y se comen pues este dos mandarinas tres plátanos un racimo de uvas en fin y cada fruta hay también a nosotros cuando yo era niño me decían en la casa el mango y el plátano son los que engordan porque tienen bastante azúcar mentira pues toda la fruta engorda toda la fruta es buena pero comiéndola con prudencia porque más allá de eso toda fruta es pura azúcar y si es pura azúcar pues entonces nos va a engordar entonces hay que comer lo necesario para vivir 200 gramos de vegetales por día pescados ¿no? por lo menos dos veces a la semana y sobre todo de esos negritos que a veces pueden verse feos en el plato pero que son los más saludables porque tienen más omega 3 limitar el consumo de bebidas de alcohol a no más de dos vasos por día en los hombres y uno en las mujeres ¿no es cierto? para que este no haya pues acúmulo de toxicidad y tampoco desarrollemos cirrosis dentro del tratamiento farmacológico lo que nosotros tenemos que hacer es tratamiento a base que ustedes están leyendo aquí pero antes quiero decirles que habitualmente el paciente coronario crónico es aquel que ha pasado inicialmente por la clase del día de ayer es decir ha tenido un síndrome coronario agudo y luego ha sido sometido a un cateterismo probablemente ya recibió aspirina y estatina al comienzo pero nosotros tenemos que ahora mantenerlo en el tiempo para que el paciente en lo posible no vuelva a tener lo mismo y entonces la aspirina que iniciamos tenemos que continuarla indefinidamente la estatina que empezamos también tenemos que continuarla de manera indefinida pero doctor yo no sufro el colesterol pues si has tenido un infarto con un colesterol en el 140 significa que tienes que tomar una pastilla para el colesterol para bajártelo a la mitad de lo que tenías porque ese 140 es dañino para ti pero doctor mi paciente este toma años la pastilla para el colesterol y le va a hacer daño su hijo y entonces este además que 100 ya para que le voy a dar la estatina no solamente está hecha para bajar el numerito del colesterol en la sangre la estatina está hecha para evitar a futuro nuevos infartos al corazón por ejemplo se ha demostrado a lo largo del tiempo dos años de uso continuado de estatina ya sea atorvastatina o rosuvastatina que disminuyen el tamaño del volumen de la ateroma lo cual significa que la placa empieza a recanalizarse de otro lado la estatina también hace que la capa fibrosa de la ateroma se ponga más gruesa y menos vulnerable al chía de estrés lo cual significa que va a ocurrir menos frecuentemente fenómeno de placa y por lo tanto menos frecuencia de síndrome coronal agudo el clópedoreal se continúa al igual que la aspirina de manera indefinida hay otro nuevo que se llama el ticagrelor que no está puesto acá que también hay que continuarlo por un tiempo los inhibidores ECA que conversábamos en la mañana con el grupo importantísimo es que el paciente tenía un infarto para evitar la mala remodelación y si es que el paciente ha tenido un infarto grande para evitar la mala remodelación y para prevenir y tratar insuficiencia cardíaca y si además es hipertenso y es diabético tienen dobles o dos indicaciones más ya serían cuatro indicaciones para el uso de un captopril o enarapril dejaba para después lo de los beta bloqueadores que también se usan puesto que en el infarto pueden haber arritmias y hay que prevenir arritmias puesto que son la causa más probable de fallecimiento de estos pacientes mitratos cuando a pesar del tratamiento anterior y del cateterismo el paciente continúa con dolor pueden ser una alternativa pero no son de uso ya continuado a largo plazo los beta bloqueadores que ya hablábamos previamente también ¿no es cierto? los más usados son metoprolol de preferencia de liberación sostenida cuando el infarto es agudo quizás los de acción corta pero generalmente los de liberación prolongada son los que más se usan emplean calcio antagonistas raramente empleados en angina antiguamente se usaba mucho el verapamil y el milteacen cuando el paciente tenía un síndrome coronal agudo sin elevación del segmento UCT más ese uso ahora es desestimado ya no se emplea de esa manera y los calcio antagonistas de tipo de hidropirílicos como sonifilipina o angloidipina son medicamentos que después de haber iniciado todo el tratamiento y el paciente por ahí sigue hipertenso y sigue anginoso nos puede ayudar mucho porque produce un cierto grado de vasodilatación coronaria hay múltiples medicamentos y hay múltiples efectos secundarios y también contraindicaciones que eso lo pueden leer ustedes no lo voy a leer de acá porque si no se me van a dormir más de lo que ya pueden estar de repente dormitando igual para cada uno de los medicamentos los calcio antagonistas que son radicalizantes y los calcio antagonistas que son radicalizantes la iberabra es uno de los nuevos medicamentos que hay en el tratamiento de la enfermedad coronaria y otros más como el norandil trimetacidina la rano la sina y el haloginol yo solamente los nombro para que ustedes vayan escuchando y sus oídos acostumbrando al tipo de medicamento y luego revisar efectos secundarios con indicaciones y algunas otras circunstancias más que puedan tener esos medicamentos como son las interacciones medicamentosas entonces dentro de lo que es indicado en el tratamiento de la enfermedad coronaria clínica básicamente es todo lo que ya hemos dicho y eso se resume en la terapia médica óptima ¿de acuerdo? y que hay que obviamente mejorarla optimizarla cada vez más de que el paciente sigue sintomático o está ya sintomático enseñarle al paciente educarlo al paciente busca los problemas de su enfermedad y no esté en tiempo doctor ya puedo suspender esta pastilla doctor ya me cansé me da arte la barriga y quiero suspender esta otra y en fin ese es el día a día de los pacientes que andan pensando siempre en que la pastilla es para un tiempo y no entienden que la medicación es para toda la vida ¿no? indicaciones de tipo 2 para vetroloqueadores para prevenir nuevos infartos ¿no es cierto? han descendido de categoría antes de ser tipo 1 prevención prevención en el largo plazo aspirina a dosis bajas clopirogril como alternativa si es que uno es alérgico a la aspirina y las estatinas que deben seguir todo el tiempo de acuerdo al paciente uno empleará pues inhibidoreca para 2 si es que obviamente la incidencia cardíaca tiene hipertensión o tiene diabetes como ya hemos mencionado previamente algunas labras sobre lo que es la angina microvascular la angina microvascular es aquel paciente que llega con dolor de pecho típico con el electrocardiograma típico de infarto llegan las enzimas altas también pero uno lleva a cancerismo y no encuentra lesiones es decir no hay arterias obstruidas entonces uno asume que la enfermedad está a nivel microvascular que eso no se puede ver porque obviamente es microscópico y entonces todos estos pacientes que se catalogan como tal tienen que ir con su tratamiento igual como si fuera una enfermedad de arterias coronarias epicárdicas es decir aspirina y estatina por lo menos basal y si es que el paciente está tachicárdico o tiene arritmia agrega beta bloqueadores o según el caso antagonistas de tipo no dihidropiridínicos el paciente debe tener un control periódico cada seis meses y cada año hago yo siempre la solicitud de una prueba de esfuerzo para ver cómo va y reevaluar si es que el paciente sigue estable o no sigue estable si es que el paciente durante las pruebas que hemos hecho sale pues positivo y va a cadeterismo y la lesión es angioplastiable entonces se le hace la angioplastía y se trata de poner un estren con drogas un estren medicado que generalmente es lo que se está tendiendo a usar ya ahora en el 100% de los pacientes antes teníamos los estrens convencionales solo metálicos y ahora están los estrens medicados y aspirina y el clopidorel son medicamentos pues se emplean para estas circunstancias estamos ya casi en la recta final ahí tenemos que mirar tiene que ver siempre un equipo de corazón que esté viendo al paciente y cheque de cerca la revalorización y de tener la atención debida en esos pacientes una obstrucción severa del tronco es cuando tiene más del 50% o en cualquiera de sus extensiones del tronco o que un paciente que tiene obstrucción severa es aquel que tiene enfermedad de dos o tres vasos con daño de la función ventricular no es cierto y eso es importante todo eso tiene este indicación de tratamiento y mejor el pronóstico hay que hacer entonces un tratamiento para que este paciente no tenga tanto riesgo bien una vez que el paciente ha pasado por un evento isquémico agudo como los que ustedes vieron ayer o un paciente coronario crónico ha sido detectado con enfermedad coronaria tiene que ir obviamente a la prevención secundaria la prevención secundaria es lo que ya hemos venido diciendo continuar con aspirina continuar con estatina continuar con el vitro bloqueador no es cierto considerar si es que necesita solo una un integrante plaquetario o de repente usar doble integración plaquetaria ¿no? y por cuánto tiempo si tuvo un estén convencional la doble integración debe ser por lo menos un mes si tuvo un estén medicado la doble integración debe ser de 6 a 12 meses y así sucesivamente de acuerdo a las circunstancias del paciente y siempre chequearlo en el camino ¿no? otra vez pasa el tiempo y otra vez hay que hacerlo hay que hacer estudios como las que hemos visto al comienzo no voy a detallar más esto pero es parte del seguimiento de todo paciente que tiene enfermedad coronaria demostrada algunas palabras finales para tratar de angina refractaria cuando el paciente tiene una angina que no calma con nada que el candidatismo no la puede resolver que tampoco es candidato a cirugía de bypass coronario existen otros mecanismos que ustedes pueden leer acá como es la contrapulsación externa incrementada ¿no? la estimulación de nervios eléctricos transcutánea la rebajo de la situación transmiocárdica la estimulación de la médula espinal y en fin cada una de estas cosas puede generalmente este tratar de aliviar las molestias del paciente si es que no se han logrado por los mecanismos descritos más frecuentemente usados previamente entonces este es un resumen de la que ya todos hemos chequeado la diapositiva va a estar ahí acá se las puedo pasar tarde para que ustedes la evalúen pero rápidamente podemos mencionar que todos los pacientes tienen que tener una evaluación por síntomas y de acuerdo a eso hacer un electro hacer una biotómica tomar una ecografía de un pozo hacer una placa de rayos X y si es que el paciente no tiene síntomas seguir mirando comorbilidades y calidad de vida mirar las causas de dolor de pecho mirar si su situación de adección está baja o está por arriba del 50% y en general evaluar este la estabilidad pre-test la probabilidad pre-test de que algo malo vaya a pasar con el paciente si es que el paciente tiene comorbilidades probablemente se decidirá por tratamiento médico óptimo si es que el paciente tiene comorbilidades que se puedan tratar hay que tratarlas si es que el paciente tiene angina y hay fracción de eyección baja entonces hay que mirar si es que el paciente quiere o no una rebajo de acción para mejorar esta función ventricular disminuida y así sucesivamente aquí lo mismo más que nada esquemático que usar en primera línea beta-orequia-oro calcio-antagonista para bajar frecuencia cardíaca considerar calcio-antagonista de hidroperilínico si es que la frecuencia cardíaca ya es baja o es intolerante a los medicamentos previos considerar en general también combinar un beta-orequia-oro con calcio-antagonista de hidroperilínico si es que el paciente tiene una canadien cardiovascular society angina mayor de 2 y si es que no mejora con todo eso el paciente y las drogas de segunda línea como son ivabradina nitrato-orexión larga nicorandil ranolacina o trimetacidina ¿de acuerdo? y nuevamente considerar al paciente que de repente pudiera tener un estudio de cadeterismo si es que no lo ha venido presente bien este aquí para mirar si es que el paciente tiene enfermedad coronaria significativa con isquemia más del 10% del compromiso miocárdico en riesgo a pesar de terapia médica óptima entonces como decíamos hay que mirar si es que la reavaculación es posible si es que es posible se catalogará como angina refractaria y entonces el paciente irá de repente a tratamiento con células madre a estimulación de la amigua espinal a la contrapulsación externa que ya habíamos dicho o al manejo del síndrome doloroso crónico básicamente farmacológico y si es que el paciente es reavaculizable hay que ver diferentes factores como la anatomía del paciente la clínica del paciente los factores técnicos del paciente y los factores locales en cuanto a lo que es pues calidad del trombo y si es abordable o no es abordable ¿de acuerdo? en todo contexto ya sea que el paciente tenga un estudio de cateterismo y encuentra enfermedad de uno o dos vasos o de tres vasos uno tiene que evaluar lo que se llama el score de sintax y evaluar si es que el paciente tiene compromiso de la arteria ascendente anterior de manera proximal o no porque si lo tiene y los sintax son bajos entonces el paciente puede ir ya sea a angioplastía o ya sea a bypass coronario y si el sintax score es alto hay que mirar si es que hay bajo riesgo quirúrgico también para pensar en bypass coronario ¿de acuerdo? y finalmente entonces terminamos con esta diapositiva donde otra condición es que el paciente tenga solo un vaso o a lo mucho dos y entonces pero esos vasos están en lugares difíciles que no se puede hacer angioplastía y entonces el paciente tiene que ser derivado a una discusión de junta médica cardiológica o como dice aquí heart team discussion y de acuerdo a eso definir si es que el paciente tiene alto riesgo quirúrgico pues intentar con angioplastía y si es que el paciente tiene un bajo riesgo quirúrgico pues no hay que dudar en ir a bypass coronario ¿de acuerdo? entonces aquí terminamos aquí quedamos con la clase de enfermedad coronaria crónica la idea es tratar de evitar que el paciente llegue a un síndrome coronario agudo y si llega tener claro qué hacer ¿no? hay que definir dos cosas son bien claras síndrome de coronario agudo con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST y si no es entonces será un dolor de tipo crónico de tipo anginoso y recordaremos lo que hemos realizado esta tarde ¿hay alguna pregunta? ¿sí? doctora que es hipotenso que no se le debería dar petaloqueadores o yecas o arados en ese tipo de casos que tenga un paciente hipotenso ¿qué se le daría como alternativa farmacológica? a ver esta es una muy buena pregunta porque me da a colación a explicarles a ustedes de que todos los pacientes que son hipertensos que son coronarios que son valvulares y en general la mayoría de cardiópatas nuestro gran punto de guía de tratamiento va a ser el control de la presión arterial es decir saber cuánto tiene de presión arterial y saber cuánto tiene de frecuencia cardíaca ¿por qué? porque yo estoy usando medicamentos hipotensores y estoy usando medicamentos bravesantes todo el tiempo entonces si yo tengo un paciente que me hace hipotensión obviamente no le puedo dar ninguno y hay que esperar qué pasa el episodio de hipotensión para ver de tentar de volverle a reiniciar el medicamento pues en la respuesta puntual a la pregunta de Lady es nada no le doy nada hasta que el paciente mejore su presión arterial lo dejo en observación y vamos mirando hasta que levante y si la presión levanta y mejora entonces le empiezo a dar supongamos que tomaba 25 miligramos de captopril ya no le doy 25 hay un cuartito de captopril y a ver qué pasa si su presión se me vuelve a bajar no le doy más si su presión se mantiene la mantengo con 6 miligramos un cuartito durante algunos días y veo otra vez si su presión cae o no cae si no cae le aumento a media pastilla y así sucesivamente para ver cómo se llama que el paciente no desarrolle más hipotensión porque la hipotensión produce menor flujo coronario falta de reacción coronaria y me empeoraría la isquemia ¿alguna otra pregunta? muy bien espero que no se hayan dormido todos así que un gusto de haber estado con ustedes esta tarde quiero agradecerles que hayan estado más temprano de lo habitual pero es que tengo que irme al consultorio en unos minutos para seguir con mi trabajo del día gracias por estar ahí y cualquier cosa si surgen alguna duda estamos para conversar ¿de acuerdo? voy a cortar la grabación y ahí quedamos hasta pronto gracias por ver el video